Una rama cayó de un árbol cuando transitaba un camión de mercadería. Fue en la intersección de calles Ocampo y Sarmiento. La rama ocasionó un fuerte golpe contra un auto que pertenece a una empleada del comercio ubicado en dicha esquina. Servicios Públicos de la Municipalidad trabajó en el lugar rápidamente para que el tránsito pueda continuar con fluidez sobre aquel sector.